Creo que es el momento de hablar del remaster de Alan Wake. Se les ha ido. ¿Por qué no han puesto la versión Cloud? Les hubiese salido más a cuenta poner la versión Cloud. Aquí va a 20 frames el juego y se ve como se ve. Os estoy poniendo ahora mismo las imágenes de la lista de Beats que compara la versión de Xbox One y de Nintendo Switch. Y... hostia... No hay mucha optimización, ¿eh? No hay mucha optimización. No es como el Nier Automata que salió hace nada, hace dos semanas. No, pero chicos, lo triste es que... Bueno, el Nier Automata es un juego de Play 4 y de Xbox One. Y esto es un juego de Xbox 360. Que no tengas dos santos cojones de poder hacer una versión así es porque no te ha dado la gana. No, pero es que mira esto. Aquí, por ejemplo, en este momento que comparan el renderizado de distancia, mira la casa, de repente se transforma en un triángulo. Sí, 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 sí. Es cutre. No, no sé. Mira que es un juego que... que podría valer la pena jugarlo en modo portátil y tal. Y a lo mejor en modo portátil lo tienes en las manos y se ve bien, ¿eh? Cuidado porque... Por eso a Jules le mola la Steam Deck. Porque en modo portátil se ve todo chiquitito. Tienes que achinar los ojos, así. Y te tienes que acercar, ¿eh? Para jugar a Steam Deck tienes que poner esta cara, ¿eh? Mírame, ahí. Dante, la misma cara que pones cuando pones la Switch. Correcto, correcto. Sí, la pantalla es igual. Correcto. Por eso la Switch solamente la utilizo cuando me voy de viaje. Y cuando salgas de viaje... O sea que a una y... Pero bueno, es igual. Yo no me toco en la Switch, ¿eh? Porque mi Switch es la segunda de a bordo. Es cierto que ahora está un poco de morros porque ha llegado la Deck y pobrecilla, pues... Le ha dado... Le ha dado. Le ha dado bien. Pero bueno, esta versión es... A mí me da un poco de... Me daría vergüenza. Porque si me dices... Es que has sacado el control y va como el culo, te diría... Es que el control es mucho control. Pero el Alan Wake, tío... Pero si el Alan Wake es un juego de Xbox 360. Y la Switch a las 360 le da pa'l pelo. Nada, esto se resume con la frase que ha dicho Dante. Que cero optimización aquí, ¿sabes? No ha habido optimización del juego en ninguno. No sé cómo se han atrevido a sacar esto así. Sí. A ver, yo está bien. Espero que venda poco. Espero que venda poco porque se lo merece. Está viendo unos vídeos de peña que juega con él y tal. Y dicen eso, ¿no? En portátil se ve guay. Está bien, está guay. Bien, o sea, puede ser. Pero el juego... Es lo que dice Jules. Es un juego de Xbox 360. No es ni de Xbox One. Estamos hablando de hace... ¿Cuándo salió el Alan Wake? Hace 15, 10. Mucho, mucho. Sí, no sé. Nos vamos muy atrás. Me acuerdo que tengo la edición coleccionista del librito. Yo la tengo aquí, la edición coleccionista también de Alan Wake. A ver, nosotros siempre ponemos cuando hablamos de la Switch. 11 años. No, 12 años. 12 años hace que salió. Nosotros cuando hablamos de la Switch nos ponemos en tesitura y hablamos de ella también muy bien. Aunque en estas alturas ya he pasado muchos años de la consola porque apreciamos un montón lo que es capaz de hacer la consolita y las optimizaciones que hacen y los juegos que sacan en este momento. Pero ahora mismo hay que darle con el palo, ¿sabes? Porque este juego, al ser un juego ya tan antiguo, dices, ostras, hubiesen podido currárselo más. ¿Sabes qué ha pasado aquí? ¿Sabes qué ha pasado? Que son unos putos bestias y en lugar de hacer la versión, hacer el remake o el port de la versión de Xbox 360, han hecho la versión de Xbox One. Y seguramente ya de la Xbox One no debe ser muy buena. Ya debe ser un poco tiramillera. Y de allí, pues, coño tío, es un poco cutre. Seguramente deben tener algún tipo de entorno de programación que les permite hacer así con un botoncillo más o menos, te paso de esta versión a esta otra. Cifras y cuatro optimizaciones. Es que no se entiende. Ya la verdad es que tú te imaginas ser el jefe de un proyecto así y sacar esto y dices, uy, 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 yo salgo con capucha. No sé, tío, tener que sacar esto... Yo creo que es un port hecho a toda prisa. No se me ocurre otra cosa. Pero bueno, al final, luego resultará que la semana que viene veremos que Enfamitsu es el juego más vendido de Japón de la semana. Estamos hablando de Nintendo y sabemos que Nintendo va a su puta bola, saca un juego, te vende dos millones y se queda tan pancho. Yo no lo creo. No creo que pase eso porque es un juego... O sea, Nintendo vende mucho, pero los juegos que vende casi todos son de la propia Nintendo y esos juegos se mueven muy bien, ¿sabes? Eso es lo que tienen. Estos juegos no creo que venda tanto y espero que se peguen un varapalos, la verdad. Y que me encanta Alan Wake y me encanta la Switch, pero no he casado bien. Es una pena, una pena. Yo el remaster este lo tengo en Series X y es guay, ¿eh?